Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la profesora Alicia Tinoco y en esta ocasión les vamos a hacer llegar los cuentos a través de videos como este. Espero que la siguiente historia que vamos a leer les guste, les atrape y puedan compartirla después, ya sea con sus padres, con sus amigos, con sus hermanos. El cuento se llama El corazón del pintor y lo escribió Patricia Esteban López. Espero que lo disfruten tanto como yo. Hojas caídas, ocres y marrón, anaranjado con una pizca de mostaza y grosella, nieve en la rama del abedul, blanco con gotas de azul tintado de añil helado, una rosa en el primer atardecer de mayo, más rosa sobre amarillo emocionado con un rubor de carmín, la cala más recóndita a primera hora de una mañana de verano. Uf, eran tantas combinaciones de color que no quería que se le escapase ninguno. Vamos a ver, oro blanco, azul natural en trazos violetas y malvas, un poco más de blanco, nube y verde, mar encima de tanto azul y verde esmeralda en los pinos, aquellos tan esbeltos. Y Ignacio se encontraba contemplando el atardecer en un pequeño rincón del río que discurría a las afueras de su pueblo y que, un capricho muy pictórico de la naturaleza, había convertido en un bello paraje donde respirar profundo aire fresco. El amor de Ignacio por la pintura Sus amigos hacía tiempo que le habían dejado allí. Eres imposible, había sentenciado Ramón. Jugaban a unos metros un partidillo de fútbol en el que lo de menos era quien ganara y en el que las heroicas y esforzadas carreras y chutes a la portería solo tenían la ilusión de provocar admiración en las chicas. Ignacio escuchaba los gritos de sus colegas a lo lejos, pero seguía concentrado. Vamos a ver, si mezclase un verde musgo con el primer rayo de sol de una mañana de invierno, ¿qué color combinaría mejor para resaltar el brote de aquella que florecía en marzo? Todo tenía su color, su paleta bien lo sabía, así que no podía fallar. Sí, el violeta manchado con tinte de agua, ese quedará perfecto. ¡Ignacio! ¡Ignacio! gritaba su madre. Y así terminaba una tarde más en el río, con el anuncio de una cena preparada en casa y la llegada de un nuevo día para aprender mucho, como siempre le recordaba a don Mateo, el maestro de la escuela. Una afición admirada por todos. En la escuela, su pupitre escondía su bien más preciado, una carpetilla y dentro todos los dibujos que con su imaginación y su habilidad había coloreado los pocos lapiceros alpino que en su casa los reyes magos habían dejado. Todo eran elogios. ¡Qué bonito te ha quedado el de la casa del abuelo! gritaba su hermana María emocionada. Sin embargo, algo fallaba. Algo faltaba. Algo que solo su mirada encontraba. Algo faltaba, sí. Definitivamente, algo. Ignacio siguió viviendo la vida del pueblo y aprendiendo en la escuela. Continuó imaginando hermosos paisajes todas las tardes en aquel rincón al lado del río y volviendo a casa con mil y una ideas revoloteándole en su cabeza. Y creció y creció. Llegó el gran día. El final de la escuela. El comienzo de una nueva vida. De su vida. Sus sueños se mezclaban siempre en la paleta de colores. Algún día seré un gran pintor. Todos desde pequeño habían alabado sus pinturas. Pero sentía que aún faltaba mucho. Y sufrió por alcanzar el día en que creara la obra por la que seguía pintando y mezclando colores. Imaginando y viviendo. Tan solo espera unos cuantos años. El tiempo es el más sabio maestro. Le recordó don José, su profesor. Ignacio marcha a la gran ciudad. Y así, con pena en el alma por la partida y alegría en los ojos por su nueva aventura, marchó a trabajar a la gran ciudad. Nada le recordaba a su pueblo en la gran ciudad. Y eso le asustaba. ¿Recordaría siempre los tonos azulados de la nieve sobre la campana de la iglesia? ¿Llegaría el día en que no sabría dibujar un pajarillo jugando con la cebada en el campo? El gris que ahora le rodeaba le serviría para combinarlo con los miles de colores que su imaginación había creado. Así transcurrían sus días, aprendiendo, añorando y buscando, hasta que un día, uno cualquiera, algo marcó la diferencia. Veinticuatro pequeñas horas que trajeron de nuevo el dorado de un sol de verano a su vida. Ahí estaba ella, sentada en la escalera de aquella vieja casa por la que Ignacio habría pasado mil veces antes. Ahí estaba, contemplaba el brillo azulado de las nubes que traen los primeros días de la primavera. Sin imaginar que un muchacho, un muchacho aspirante a pintor, también contemplaba su rostro abstraído. Ignacio conoce el primer amor. Bastaron unos cuantos segundos y el súbito escalofrío que le recorrió desde el cuello hizo que sus pies se pusieran en marcha. Y el caminar de sus pies hizo que le acercaran tanto a ella que no le quedara más remedio que iniciar una tímida conversación. Y de paso averiguar cómo era la voz de la que tan reposadamente admiraba la bella mañana. Hola, mi nombre es Ignacio. ¿Qué estás contemplando? Ahora caía. Ni siquiera le había preguntado su nombre. Hola, contestó ella ruborizándose. Ah, no sabía que estabas aquí. Me había quedado colgado de esa nube. Ya sabes, como Antoñita la Fantástica. Ah, no, no lo sé. Quiero decir, no sé quién es esa Antoñita. Perdona. Es que me pareció que buscabas un tono azul, ese que... Perdóname otra vez. Soy un grosero. ¿Cómo te llamas? No me dirás que Antoñita, ¿verdad? Ella soltó una carcajada. Solo una carcajada, no. No era como cualquier otra. Era limpia, sonoramente musical. Incluso podría decir que, sí, sostenidos en el aire, aparecieron mágicamente acordes de colores. ¿Era eso posible? Así pasó toda la tarde Ignacio, pensando en ella, en su sonrisa, en los colores que aún no era capaz de plasmar en su paleta. Y al día siguiente, siguió escuchando esa risa, y al día siguiente también. Cada día se apresuraba después del trabajo por llegar al lugar en que había conocido a la chica de la risa de colores. Y cada día volvía a casa con la esperanza de verla al día siguiente. Mientras, mezclaba en su paleta todos los colores del arco iris por si llegase a encontrar los matices de aquella risa que seguía en su cabeza. Y tanto lo intentaba, que ya no solo la escuchaba claramente en la mañana, cuando daba un paseo, o por la tarde cuando volvía a pasar por delante de la vieja casa. Y esto es lo que se siente al estar enamorado. Ignacio empezó a sentirla en los latidos de su corazón. ¡Pum, pum, pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum, pum, pum! ¡Ja, ja, ja! Si mi corazón sabe de qué color es su risa, entonces seguro que podré pintarla, se dijo Ignacio y siguió mezclando colores. Claro que Ignacio tenía razón. Solo un corazón de pintor puede encontrar el brillo adecuado para el carmín de unos labios. Solo él puede marinar el silbido del aire con el marfil de los que lo libera. Tan solo el corazón de un pintor. Y lo consiguió, consiguió plasmar en su lienzo el motivo que le tenía enamorado. Consiguió pintar un retrato de ella. Y consiguió pintar cualquier motivo que su ensoñación le soplace a su corazón. Ningún paisaje, por muy lejano que estuviese, le era ya desconocido. Ella, siempre tenía en su paleta los colores que hacían de aquel lugar un lugar para compartir con su adorada ella. Una tarde después de convertirse en un auténtico pintor, mientras pasaba como cada día por delante de la escalera de la vieja casa, un conocido sonido le brindó su premio. Ella se quedó con su retrato y él se quedó con ella. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, espero que les haya gustado esta historia, tanto como a mí, y que la hayan disfrutado también. A continuación hay un cuestionario de comprensión lectora. ¿Quieren resolverlo junto conmigo? Bueno, yo les voy diciendo las preguntas y ustedes las van escribiendo en su cuaderno. ¿Qué es un abedul? ¿Se acuerdan que al principio lo menciona? Vamos a investigar qué es. Menciona los colores que usaba el pintor para sus cuadros. Al principio de la historia, Ignacio está pensando en los colores, cómo los quiere combinar y cómo los quiere plasmar en su lienzo. Tres. ¿Qué hacían los amigos de Ignacio mientras éste pintaba? Cuatro. ¿Qué le asustaba Ignacio cuando llegó a la gran ciudad? ¿A quién conoció en la escalera de la vieja casa por donde solía pasar? Seis. Al final, ¿de quién consiguió pintar un retrato? Siete. ¿Por qué se sentía motivado el joven pintor? Acuérdense que algo surgió en él que lo motivó a pintar ese retrato. Y ocho. ¿Cuál es el mensaje de esta historia? ¿Sí? O sea, ¿cuál es lo importante de haber leído esta historia? ¿Qué aprenden con ella? Y en esta última pregunta les voy a ayudar. Para mí el mensaje importante de la historia es que puedas seguir tus sueños. ¿Sí? No sin dejar de trabajar, sin dejar de cumplir con tu escuela, pero que puedas seguir tus sueños. Él, Ignacio, él quería pintar y lo logró. Entonces, creo que ese es uno de los mensajes. Hay muchos mensajes dentro de la historia, pero creo que este es el mensaje más significativo. Muy bien, pues espero que les haya gustado la historia, que la hayan disfrutado tanto como yo. Compártanla con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos. Y nos vemos la siguiente semana con otra cápsula de cuentos. Hasta luego. Que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!